Me parece que se esforzaron mucho, empezaron a trabajar en febrero con prano y con mucha ganas y con mucha dedicación y me parece que a esta edad esas cosas de ser tan disciplinado para venir a entrenar, para depositar mucha energía durante el día, para entrenar varias horas, me parece que es un buen regalo para ellos. ¿Tuvo un gusto especial haber enfrentado en la final a Peñarol? Sí, la verdad que sí, siempre es un partido distinto jugar con Peñarol y ellos también lo viven así, son chicos que mucho desde chiquitos del club y sienten los colores para jugar en diferentes clases. ¿Qué pasó en el partido? Porque por momentos fue muy parejo, por otros sufrieron más de la cuenta. ¿Cómo lo viviste vos? Me parece que esta edad tiene que tener eso, me parece que hay un quiebre entre infantil y cadetes, los cadetes ya esas cosas pasan menos y acá los nervios, la ansiedad, la gana de que en un momento los chicos tienen ganas de que las cosas se solucionen rápido, se vea a la larga muchos errores y bueno, nosotros se nos vio en los años. Digo, barrieron en la semi, barrieron en la final, ¿por qué fue eso? No, creo que tuvimos suerte en haber podido cerrar bien los partidos y que nada, es un mérito enorme de los chicos.